Con Lifestyle TV encuentro un televisor inspirado en tu estilo de vida, como el de Cerif. Un televisor que realza la belleza, el estilo y la decoración de tu hogar. Una impresionante calidad de imagen que combina con todo tipo de estilo. Conoce más sobre The Cerif en París y paris.cl. Lifestyle TV, inspirados en tu estilo de vida.